Hay un refrán por ahí que dice que la victoria tiene muchos padres y que la derrota es huérfala. Nadie quiere dar la cara por la derrota, salvo un ser excepcional y de moral elevada. En el PRM se está dando ahora el afán de protagonismo en torno al resultado electoral y hay mucha gente o unos cuantos que están atribuyéndose cosas que en verdad no les compete. Pero si vamos a identificar a los artífices del éxito, ahí tenemos de inmediato que pensar en el secretario de organización del partido, por ejemplo, de Ligna Ascensión, que fue el encargado de la logística. Eso es algo de sentido común, por Dios, toda esta gente que está ahora queriendo vitrinear delante del presidente Luis Abinader. Pero asumo que el propio mandatario sabe que es una cuestión de lógica. Si esa logística fluyó, bueno, pues el crédito ha de ser de quien ocupa el cargo de secretario de organización del partido, que era quien tenía eso, por citar un nombre. Bueno, en el ámbito financiero, bueno, pues si el asunto ocurrió, pues si no hubo contratiempos. En fin, ahí está Yayo San Slavaton. Perdón, digo todo esto porque así como en el PRM hay quienes están saliendo a decir yo, yo, fui yo, no, sin serlo. Bueno, pues en el PLD está ocurriendo lo contrario. Entiéndase, están agachando la cabeza. Y ahora no quiere salir nadie. Amén de que usted hable de recursos del Estado y todo eso. Bueno, alguien debería responsabilizarse. Alguien debería salir en el PLD en un momento en el cual todos se están agachando. Ventura Camejo renunció a sus cargos en el partido. Y está llamando a que tiene que darse un proceso de reflexión exhaustiva. Ahora bien, en medio de todo esto, surge la figura de Gonzalo Castillo. Que se está mencionando desde distintos frentes. Fue en esta plataforma donde se dijo, el próximo paso de Gonzalo Castillo en el PLD es ser presidente de esa organización. Porque de lo que usted no se está percatando, y no sé si Danilo está al tanto de, es que se están preparando los cimientos de una narrativa que busca responsabilizar directamente a Danilo Medina de esta debacle. Y si esa narrativa tiene éxito, entonces eso sería capitalizado por los elementos que quieren ocupar el cargo de presidente de ese partido. En el momento que se confirma que el PLD es la principal fuerza de la oposición, y viendo como que quizás no lleguen a ser poder otra vez. Bueno pues, el cargo de presidente del principal partido de la oposición es un cargo apetecible. Porque también con el presidente del principal partido opositor, hay que hablar en República Dominicana. Eso no lo digo yo, así es la política de este país. Bueno, e incluso hasta en Inglaterra usted pudiera verlo así también, ahora que caigo en cuenta. Pero bueno, Gonzalo Castillo se está ofreciendo como mediador entre Leonel y Danilo. Para que lleguen a un acuerdo. ¿De qué naturaleza? Yo no lo sé. No sé. He escuchado a gente hablando distintas cosas. Diferentes vertientes. Literalmente de lo mismo. Diferentes fórmulas de la alianza. Pero yo le doy la lectura de que es una justificación de Gonzalo Castillo para comenzar a sumar rayas. Para ser el mejor candidato cuando se presente. Para relevar a Danilo Medina en el cargo de la presidencia del partido. Donde puedo oler que estaría compitiendo con otro nombre de esa organización que es Francisco Javier García. ¿Pero qué va a hacer Gonzalo Castillo buscando reunir a Leonel y Danilo? Bueno, sobre todo cuando Leonel lo podría ver como un ala de Danilo. Aunque ya Gonzalo Castillo se independizó de Danilo Medina totalmente. Y no sé si Leonel esté dispuesto a creer eso. Pero el detalle es que en el PLD los nombres más importantes, exceptuando al propio Gonzalo Castillo, ya cada uno en su momento hizo el intento. Y todos se rindieron. Incluyendo a Francisco Javier García. Francisco Javier García también aceptó que lo de Leonel y Danilo era un conflicto irresoluble. No tenía vía de entendimiento y desestimó eso. Entonces, la pregunta del millón es qué está viendo, qué está calculando Gonzalo Castillo, que otros no. No, que lo motive a él a verse en lo inmediato, oigan esto, a verse en lo inmediato como una amenaza para el palacio. Y echarle a perder los planes de la reelección. O al menos poner las cosas un poco más difíciles. Un asunto de que, bueno, no ganamos en primera vuelta, vamos a ganar en segunda. En verdad, al PRM y al país le conviene lo siguiente. Si la reelección se va a quedar, lo conveniente es que se defina en primera vuelta. ¿Por qué? Y vamos a hablar las cosas crudas como son. Porque una segunda vuelta, para el poder, significaría más dinero. Y ese dinero, en gran medida, saldría de los préstamos que se están tomando. Préstamos que no solo vamos a pagar nosotros, sino que pueden comprometer aún más la economía. Ya sea inflación, recesión, no sé. Pero seguir tomando más préstamos. Camuflajeando las cosas. Para garantizar el triunfo en segunda vuelta. No, no, no. Yo prefiero que si la reelección se va a quedar por el bien de la economía en el país, repito, se defina en primera vuelta. Para no seguir endeudándonos. Porque solamente un ingenuo puede asumir que estos préstamos que se están tomando no tienen que ver nada con la carrera política por mantenerse en el poder. Solo un ingenuo puede verlo así, señores. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es el cálculo de Gonzalo Castillo? Y hasta qué punto él entiende que puede tener éxito la forma en la que se le presente una nueva propuesta a Leonel y Danilo. Sobre todo, cuando Gonzalo Castillo es un elemento que hasta hace poco sufrió un susto. Por qué, aunque su abogado o abogada le dijera, mira, tranquilo, que tú no vas a prisión. Bueno, en su foro interno, ese horizonte se dibujaba. Y con toda seguridad, le traía preocupación. Verse o proyectarse en la piel de José Ramón Peralta, de Jean Alain o de Donald Guerrero, no era nada apetecible, no era nada confortable, no era nada vivificante para Gonzalo Castillo. Entonces, él tiene que saber que el PRM está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Y si eso que él hace se convierte en una amenaza, van a buscar la forma de neutralizarlo. Pero aún así, hay un aspecto o más bien un obstáculo mayor que la propia división para conquistar o más bien reconquistar el poder en mayo. Y me parece que o Leonel, Danilo u otros o no lo han contemplado o simplemente se han hecho de la vista gorda ante ese obstáculo que es más fuerte, deben ser, que la propia división. Oigan bien, ¿y cuál es ese obstáculo? Oigan lo que yo voy a hacer con ustedes. Vamos a hacer esto interactivo. Yo quiero que usted piense un poquito y diga, ¡Wow! Pero a Neu se está diciendo que más allá de la división hay un factor decisivo que tanto Leonel como Danilo necesitan vencer. ¿Y qué será? ¿Qué es? Y a la conclusión que usted llegue, yo quiero que me la ponga en la cajita de comentarios. Si usted me pregunta a mí cuál es mi lectura de estas maniobras de Gonzalo Castillo, le digo, él sabe que eso no va para parte. Pero por lo visto, con un sentido de la narrativa, con un sentido de la historia, con un sentido de la perspectiva al futuro, Gonzalo Castillo quiere ir escribiendo la historia que justificaría por qué él y no otro tiene que ser el presidente del PLD. Y si usted se pregunta por qué en ese partido hay unos cuantos ufanándose en ser presidentes de esa organización, es muy simple. El PLD ha quedado ratificado como el principal partido de la oposición. Y con el principal partido de la oposición, el poder siempre tendrá que sentarse a negociar, el poder siempre tendrá que sentarse a llegar a acuerdos. Y la voz o el rostro que estará siempre del otro lado de la mesa será el del presidente de esa organización. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta y nos encontramos en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Gracias. 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 Gracias.